Este pasado viernes 1 de septiembre a las 19 horas en el gimnasio municipal de San Vicente se presentó el Ballet Folclórico de Chile Bafochi. Cabe destacar que el Bafochi fue creado el 21 de mayo del año 1987 y que desde su creación han realizado más de 5.500 presentaciones obteniendo grandes reconocimientos a nivel nacional como internacional. En esta oportunidad nos hicieron viajar por nuestro país con su música y bailes. Esta actividad fue organizada por el Colegio Neuen y contando con un gran marco de público. ¡Gracias! 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 A las mujeresечas A las mujereslen No era un rayito de sol Siquiera Una pajita dentro de mis ojitos era Rosalía con Efrigenia y Lucía con su monedad De los cuatro reinos decíamos, indudables como el cora Que por grandes y por cabales alcanzaría en este mar Rosalía de su amarillo ya desplazado por el mar Y al pasado de la suerte, él se lo comió la tempestad Rosalía de su amarillo ya desplazado por el mar Y al pasado de la suerte, él se lo comió la tempestad Y al pasado de la suerte, él se lo comió la tempestad Y al pasado de la suerte, él se lo comió la tempestad Rosalía de su mar Y al pasado de la suerte, él se lo comió la tempestad Y al pasado de la suerte, él se lo comió la tempestad ¡Gracias! 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 Y así estamos llegando al final de esta extraordinaria participación del ballet por Floreco Chilén. Reiteramos el aplauso para la despedida de este gran conjunto chileno. Gracias por su invitación. En realidad es un espectáculo maravilloso, digno de ver y digno de ser visto en cualquier parte del mundo. Venían llegando de Italia. Sí, me contaba don Luis que es el coordinador del grupo. Bueno, eso demuestra la calidad del grupo y que, aunque creo que San Vicente se merece esto y cosas mucho mejores todavía. Nosotros desde hace ya 17 años que hacemos una fonda siempre el sábado antes de Fiestas Patrias. Es una fonda que organiza el colegio con todos los cursos. Todos los cursos colocan una fondita pequeña donde hacen juegos típicos. Los terceros medios generalmente hacen los almuerzos. ¿Qué sirve para que financien parte de la gira? Pero en definitiva lo que se hace allí es poder recrear un poco lo que hacen en el parque municipal el día 18 y 19. Yo no soy de San Vicente, yo estudié aquí y todo lo demás. Pero la primera vez que vine a esa fonda me pareció tan bonita y cuando partió al colegio pensé que había que replicarlo en el colegio. Y fíjense que ha sido un éxito siempre, 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 siempre. Éxito en cuanto a asistencia, en cuanto a lo que se reúne, en cuanto a la cantidad de juegos populares que se pueden realizar. De verdad es una fiesta muy bonita, muy bonita, digna de ver. Y todos los años tenemos mucha, mucha gente. ¿Dejamos todos invitados? Todos invitados, con todo gusto. El colegio está abierto a toda la comunidad, así que va a ser un gusto tenerlos por ahí.